Lo que te acabo de enamorar Nos vimos que son cuatro veces Por toda la piedad Una noche del bar del oro Me recibí a atacar Tú me dijiste de primera vez No quise la escondida Pero es que el niño lloró y poco No vi de dónde hablar Oh, 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 oh Quilas de la levadura Quilas de la levadura Oh, oh, oh Quilas de la levadura Quilas de la levadura Aquella noche, ¿dónde estás? No me ponía un baile Estás tan solo en las brechas Nos fuimos a dormir Quiero la fuerza del destino No siento repetir Los fines sin parar con retos Y empezamos a salir Oh, 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 oh Quiero estar con el destino Oh, 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 oh Quiero estar con el destino Oh, 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 oh Quiero estar con el destino Quiero estar con el destino Quiero estar con el destino Oh, 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 oh Quiero estar con el destino